One Republic anuncia Rich Love, su nuevo single, y aquí venimos a comentarte todos los detalles. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas, Ryan Tedder está de plena promoción junto a One Republic de su nuevo single No Vacancy, que para mí ha sido uno de los hits del año, la verdad que ya empezamos a estar un poco hartos de este estilo Tropical House, pero la verdad que esta canción de No Vacancy es un auténtico temazo, no hay que negárselo, y yo creo que merecía más repercusión a nivel mundial, y lo están intentando hacer gracias a los remixes que han ido lanzando de la canción, uno en colaboración del hispano Sebastián Yatra, otro que han lanzado hoy mismo junto a Tichano Ferro para todo el público italiano, ya no soy gran fan de Tichano, así que en cuanto he visto la canción, pues me he ido corriendo a escucharla, porque estaba deseando escuchar esa fusión de Ryan Tedder y Tichano Ferro en la canción de No Vacancy, ¿no? También nos estrenaron hace muy poquito una balada titulada Truth to Power en contra del cambio climático, muy sosegada, muy sencillita, y ahora han anunciado un nuevo single bajo el título Rich Love, que además a través de un tuit nos han hecho prever que va a formar parte de un nuevo EP que lanzarán próximamente, dicen que esta canción tiene unos... es muy veraniega, muy para el verano, muy para bailar, yo creo que va a seguir un poco la estrella de No Vacancy, pero pues evolucionando un poquito más, ¿no? La verdad que One Republic me está gustando bastante últimamente, es un grupo que la verdad siempre me ha llamado la atención, creo que Ryan Tedder es un artista que tiene mucha creatividad, es muy talentoso y lo ha demostrado en todas las producciones que ha hecho para otros artistas en su propia carrera, tienen hits como Apologize, que quien olvida es Apologize, y la verdad que la discografía de One Republic es intachable, es genial, y estamos deseando escuchar este nuevo Rich Love para seguir avanzando junto a One Republic y ver si va a ser parte de un EP, que eso es lo que nos ha hecho entender a través de su Twitter, o finalmente será un álbum, o qué, todo eso ya sabes que iremos informando según se vaya conociendo aquí en Pop News, el canal de las estrellas, porque si estáis suscritos, pues estaréis a la ultimísima hora de todo lo que suceda con One Republic y Ryan Tedder, entre otros, ya sabes que nosotros, si estáis suscritos, nos vemos en la próxima transmisión.